El camina como quiere y luce como quiere, eres un chico chévere, 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 chévere. El camina con la soltura de aquel que marcha seguro, como si la ruda vida le pudiera entre los... Dale, sí, bueno, muy buenos días. Y en sí, bueno, acabamos, estamos por culminar la primera semana, porque hay que tener en cuenta que nosotros acabamos de jugar el lunes. Entonces, esta semana la vamos a concluir el día viernes. En primer lugar, aquellos jugadores que fueron sometidos a mayor cantidad de minutos en estos tres partidos, se les está haciendo un trabajo de recuperación, sobre todo los dos primeros días, y se van a aprovechar tanto el día de hoy como el día viernes para trabajar en lo técnico-táctico. Hasta lo mostrado hasta ahora, bien, no tengo nada que decir, estoy muy conforme por el trabajo que plasmamos en general, todo el cuerpo técnico ve un rendimiento acorde al momento de competencia que estamos, ¿verdad? Que son tres fechas jugadas. Bueno, ya de por sí yo pienso que cualquier ser humano, en el momento de optar por un trabajo y si tenés la posibilidad de trabajar donde te gusta, ya eso es una motivación grande, de por sí porque estás haciendo lo que te gusta. Pero si, aparte de eso, tú vienes a trabajar y el cuerpo técnico te brinda seguridad, te da motivación, aparte son cosas que no deben de faltar en el entrenamiento. Y bueno, también lo mismo lo reflejamos en la entrada en calor previo al partido, de lo cual necesitamos aumentar el grado de concentración y que ellos se expresen al máximo durante los 95, 98 minutos. Vamos a volver.